Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Tío Espirito y estamos en un nuevo programa de videojuegos Con mucha información de Playstation 5, sobre todo, juego gratis para PC Que es lo primero que quiero comentaros Pero va a venir mucha información como que el creador de Code of War Da fuerza a la presentación de Playstation 5 en febrero Que tanto hemos hablado, vamos a hablar sobre este tema Una gran noticia con que el nuevo mando de Playstation 5, el DualShock 5 Sería compatible a la inversa con Playstation 4 Y con mucha más información de juegos que podrían llegar a Playstation 5 Y Xbox Series X a la Next Gen, vamos Así que todo ello y mucho más vamos a tratar en este vídeo que espero que disfrutéis Lo primero que tenéis que hacer es suscribiros si estáis viendo este vídeo y todavía no estáis suscritos Para estar realmente informado de Playstation 5, de Xbox Series X De la nueva generación de Xbox Series X, de la nueva generación de consolas, de si Nintendo saca algo Recordad que cada semana la Epic Games Store, de la nueva generación de Xbox Series X, de la nueva generación de Xbox Series X Caso, hasta el 23 de enero Tenéis este juego de Xbox Series X, de la nueva generación de Xbox Series X, de la nueva generación de Xbox Series X Tanto por su diseño, ya casi con estilo pixel art Todo ello, ahora haces una gran propuesta que podéis conseguir Todo el mundo gratis Vía Epic Games Store Un juego que para muchos se ha considerado uno de los mejores juegos indies del año pasado Así que Descargarlo Merece la pena Tenéis hasta el próximo juego Es para canjear esta promoción Que recordemos, seguirá Regalando en los juegos la Epic Games Store A lo largo de 2020 Y esto es una gran noticia, sin ningún tipo de dudas Y vamos al grano Vamos al mejunje Vamos a lo que todo el mundo espera El creador de God of War Da fuerza a la presentación de PlayStation 5 en febrero Pese a retractarse de forma posterior David Jave ha hecho unos comentarios bastante reveladores Acerca de uno de los tópicos del momento Cuando se va a presentar PlayStation 5 Atentos porque PlayStation 5 y febrero de 2020 En las últimas semanas han sonado muchísimo Hemos hablado muchísimo aquí en el canal Y sin duda alguna Pocas cosas se han hablado tanto Como PlayStation 5 y febrero Se le auguro que es de los más buscados desde principios de año Sabemos que Las principales características Deben ser aún desveladas Asimismo Todavía no contamos con una fecha Oficial para su presentación Realmente no El segundo mes del año Febrero Está ganando enteros Como el escenario escogido para ello Y hoy contamos con otra nueva pista Un refuerzo para esta posibilidad Hay que destacar Antes de hablar de David Jave Creador de God of War Que es de quien llega la información en esta ocasión Que se ha retractado ya de los comentarios Que seguramente me lo digáis en los comentarios Y hay que hablarlo bien Se ha retractado ya de estos comentarios Que vamos a hablar Pero a mí que se retracte Después de decirlo Me huele un poquillo Alegando que son simplemente cosas Que ha leído en internet Aún así Yo creo que es necesario Hablar de estas declaraciones Y comentarlas Porque Porque no dejan indiferente a nadie Desde luego Dice así Quiero decir Que es el secreto peor guardado De los videojuegos ahora mismo Tendrá una revelación en febrero Tal y como lo tuvo Playstation 4 Playstation 5 Se encuentra a menos de 4 semanas De su revelación Sony sabe que los fans Más arraigados a la marca Hacen cualquier cosa ahora mismo Para mantener la esperanza Con la información que hay Y también saben que Microsoft Domina la conversación actualmente Aunque es algo fácil de cambiar Una vez estén preparados Para la revelación Siempre y cuando la revelación Sea lo suficientemente buena Hay que destacar Que el señor David Jaffe Se ha encargado Posteriormente De desmentirlo O de decir que no cuenta Con información interna De las compañías Pero la realidad es que A día de hoy No parece haber otra alternativa Que febrero Para que Playstation 5 Se deje ver por primera vez En ese Playstation meeting Sinceramente Queda poco ya Para resolver Uno de los mayores misterios De los últimos años Y que hemos vivido Casi al minuto En este canal Con vosotros Aquí Y esto me emociona De verdad Y Me encanta Poder vivir Cuando se desvere Realmente Finalmente Pues bueno En la En la consola Esto me hace sentir Muy feliz Y atentos a la otra Gran noticia Que desde luego Es otra notición El DualShock 5 De Playstation 5 Sería compatible Con Playstation 4 El mando de la nueva Consola de Sony Podría funcionar también En el actual De la compañía Y es que Pues bueno Así lo informan Desde VGC Apunta a haber hallado Un listado oficial En el que se muestra Como el DualShock 5 Sería compatible Lógicamente Con Playstation 5 Pero también Con Playstation 4 Hay que destacar Asimismo Que estas noticias Como siempre os digo No son oficiales Pues perfectamente Podría haberse Producido un error De hecho En visitar la web Especificada por VGC Ya no aparece el listado Como se muestra En la siguiente imagen Que tenéis en la fuente De descripción No la puedo poner en pantalla Pero Esa imagen Ya no existe Pueden significar Dos cosas O que sea verdad Y que Sony Lo haya eliminado Por lo cual No puedo ponerla en pantalla Me arriesgaría un montón Pero hay que recordar De forma similar Que en el pasado Ya se trató La posibilidad De que fuera El DualShock 4 El que sí que fuera Compatible con Playstation 5 En tal sentido Y si ambos rumores Acaban siendo Plenamente ciertos No cabe duda De que esto Ayudaría A dar el salto A la siguiente generación Y que fuera Más sencillo Y más económico Sobre todo En esos hogares En los que Pese a hacerse Con la nueva consola También quieran Mantener La anterior Por el momento Tendremos que esperar Para ver si se confirman O si se desmienten Estas noticias Por lo pronto Sabemos Que VGC Ha contactado Con Sony Para obtener Clarificación Sobre este aspecto Así que es posible Que la solución Pues Nos informen Tarde o temprano Sinceramente A mi me parecería Una gran idea Sinceramente Y atentos todos Porque un juego Que puede llegar A la nueva generación De consolas Sería The Elder Scrolls Online El juego Daría el salto A la next gen Y el director creativo De The Elder Scrolls Online Dice estar encantado De llevar el juego A Playstation 5 Que estaría encantado De llevar el juego A Playstation 5 Y Xbox Series X Pese a que No ha confirmado Que vaya a aparecer En la nueva generación Rich Lambert Ha declarado Que es una posibilidad Que le gustaría Que ha superado Los 10 millones de juegos Los 10 millones de jugadores Perdón Y que el juego Se consolida Año tras año A mi Después de probar The Elder Scrolls Online A mi es un juego Que me apasiona Está muy chulo Pero Yo creo que le falta El castellano Por lo menos Yo lo probé en consolas Si el castellano no estaba Cuando yo lo probé Confirmarme Si el castellano ha llegado Si el idioma está Porque es un juego Que Pues que te tienes que Tirar de la historia Básicamente Y los que realmente No controlamos Muy 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 bien en inglés Pues al final Pues esto es engorroso Bien Pues bueno Lo dicho No está confirmado Al 100% De que esto vaya a ser Que vaya a llegar Pero no descarta Esta posibilidad Por el momento Lo que si que está claro Es que The Elder Scrolls Online Seguirá contando Con mucho contenido A lo largo de este 2020 En donde tendremos Una nueva gran expansión Greymoor Que nos llevará a visitar El oeste de Skyrim Así como las zonas subterráneas De Black Ridge Así que Bueno Tiene muy buena pinta A mi sinceramente Me gusta este juego No se de vosotros Si os gustará o que Espero que os haya gustado La información Como siempre Espero que la valoréis Y bueno Bastantes noticias Juego gratis El evento de presentación De Playstation 5 Y la verdad es que Se nos queda Muy buen sabor de boca Contando los días Para que ya pasemos a febrero Y podamos descubrir todo Gracias de corazón Por estar ahí Nos vemos En la siguiente Hasta la próxima Chao Subscribe Motherfucker Aaaaaaah